Vuelve a los cines españoles la fiesta del cine. Tres días en los que las entradas ven reducido su precio a 2,90 euros. Tras la publicación de los presupuestos del Estado para el 2015, el cine veía incrementada su ayuda. ¿Será esto suficiente para que la gente vuelva a conseguir cine? Bueno, yo opino que esto está bastante bien, porque creo que deberían de hacerlo más a menudo, porque se ve la afluencia que hay en los tres días, aunque sean tres semanas, y pienso que si lo hubiesen hecho más a menudo, creo que habría potenciado incluso más la economía del cine. Dejaría los precios porque he visto que en los días que ha habido un espectáculo como este se llenan los bares, los transportes. Pues esto de la fiesta del cine me parece una medida bastante bien para atraer al público a la sala. Más, o sea, de cualquier día que hemos venido hay a lo mejor 20 personas y un día como hoy, en un cine como este, como los Kinect, está agotado muchas de las salas, con lo cual hacen negocio. Sí, mientras más barato es el cine, las personas más van a querer venir para acá, y más si lo reducen a un tercio de lo que es el precio original. Pues yo la verdad es que desde que subieron el IPA, pienso que ha llevado a desgracia lo que es a la industria del cine. Está claro que la fiesta del cine ha sido todo un éxito, y tras conocer las opiniones de los madrileños, ¿debería plantearse el gobierno algún tipo de medida?